Hola, bienvenidos a este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos para que usted esté informado de lo que ocurrió en las regiones durante esta semana. Bienvenidos. Los nuevos mandatarios regionales participaron junto a la Federación Nacional de Departamentos, la Procuraduría, representantes del Gobierno y embajadores en el encuentro de gobernadores electos, Ministerio Público y miembros de la comunidad internacional, iniciativa que buscó fomentar el trabajo articulado entre los territorios en beneficio de la paz. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado votó favorablemente para la Constitución de la Región Administrativa y de Planificación RAP Amazonía. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado aprobó el Área Metropolitana Centro-Sur de Caldas que permitirá a los municipios de Manizal, Chinchiná, Palestina, Neira y Villa María trabajar unidos y coordinadamente por el bienestar y progreso de 545.000 personas. La Federación Nacional de Departamentos participó en la Cumbre de Diálogo Social convocada por la Procuraduría con el fin de buscar una ruta que permita la superación del conflicto social. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, recibió la condecoración Orden Mérito a la Democracia en el grado de Comendador de la Honorable Comisión Segunda Constitucional del Senado de Colombia. Los gobernadores electos de Boyacá, Ramiro Barragán y de Tolima, Ricardo Orozco, participaron del foro para alimentarnos mejor. Organizado por la revista Semana y desde el empalme, los mandatarios articulan y concentran sus esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de sus territorios. Y así llegamos al final de este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos. Por supuesto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en una próxima edición.